Hola chicos, yo soy Andi Lai, yo la mamá dominicana Y para el video de hoy vamos a hacer algo que me duele en el alma ¿Qué será, mamá dominicana? Hacer slime con mucho ingrediente ¿Cómo con mucho? Ustedes saben que a mí me gusta economizar y ponerle un poquito de las decoraciones para que no se me gasten Entonces es ponerle mucha decoración o mucho colorante ya al slime hecho A gastar mucho vamos Y ya vamos a empezar Bueno, vamos a hacer el slime primero, mamá dominicana Vamos a hacer un blanco primero Blanco, 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 hecha de ese blanco O sea, mucho pegamento lo hecha también No, este es... ¿Solamente la decoración? Ajá, vamos a poner este con mucho colorante Ok Aquí tenemos el pegamento Vamos a activarlo de una vez Aquí tengo agua Un baking soda Con una cucharada de baking soda o soda como le dicen en República Dominicana Esos sobrecitos blancos que venden en el almado de eso Sí Entonces un poquito de eso y el líquido de lentillas lo activa Ajá, entonces vamos a ponerle un chorrito ¿Y qué tú crees si le echamos mucho baking soda y mucho líquido de lentillas? ¿Podemos probar? Se muere, ya sabemos el resultado No, se pone duro Se va a morir Es ponerme mucho de algo Me parece que está haciendo pipí Sí Ya esto se está haciendo Miren cómo está Mientras la mamá dominicana termina de hacer ese Voy a ir haciendo otro Para ir avanzando A uno le vamos a poner mucho colorante Y al otro le vamos a poner muchos brillitos Este está listo, miren Agárrame aquí entonces, mami El otro es blanco Baking soda Bañé a la mamá dominicana Yo no voy, ¿no? A la mamá dominicana no le he tocado baño hoy Mami, pero no me lo muevo con el mismo lápiz Mira el lápiz aquí Ah, mami, se muere con el brazo Agárralo Yo me bañé, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero no me mueve la ropa Mira Ay, Dios Ay, sí, pero miren cuántos tomos antes En la cámara se ve mucho Se acabó No, aquí nunca se nos acaban los materiales Gracias a Dios Échale más Ya tenemos los dos slime listos Aquí está el blanco Y el transparente que se puso Que casi es blanco Sí Si ustedes saben que por moverlo tanto Se llena de burbujitas Pero en tres o cuatro días Se pone transparente Así que vamos a ponerle al blanco colorante Mucho colorante Encontré este color que yo amo Que es un azul metálico Está casi lleno El botecito Así que vamos a ponérselo entero Dios mío Dios mío Adiós Amigo Adiós Adiós Aquí está más de cerca Mamá Dominicana Yo creo que tienes que quitarle la tapa Así Ay Vengan ese color en el Oh Dios mío Ya con esa pequeña gotita Ya eso hubiese sido suficiente Vamos mamá Dominicana Tú puedes A ver Wow Yo sí sé que va a quedar bien bonito ese color Claro pues imagínate Es una sola gota que le echamos al normal Y el bote tiene una vergüenza que está pegado Vamos a ponerle agua No Ay mira y tiene como un brillo Ay no me acordaba Está como por ahí todavía Una hora después Y la mamá Dominicana sigue batiéndolo Todavía estamos sacando la última gota Pero yo creo que ya vamos a dejarlo así mami Porque Es que creo que Mucho colorante lo mata El slime Vamos a ver Muévelo mami Ya me tocó a mí Mira 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 Ya me ensucié Oh no Pues ya Entra en la mano Sí Va a tener que entrar en la mano así Vamos a tratar primero Del color fuerte A ver si lo absorbe Porque es verdad Ay Dios mío Ay cuánta pintura Señor Jesucristo Pero mira que azul más lindo No mamá Es un azul Un azul intenso Mira Lo grande es que hay que meterle la mano Mami eso es un azul Con mucho azul Eso no se puede hacer con un guante No Para evitar la fatiga Mira se está pintando el envase Ya yo vi Claro porque es que es demasiado Wow mira Ese azul está hermoso Como podrán ver Ya el slime es azul Lo podemos dejar así Lo echamos en un envase Y fregamos esto Y ya Tienes que amasar tu slime Mami porque ese es tu slime ¿Yo? Tú Ay no me digas Ay de pensarlo Me da cosa Vamos valiente Valiente mamá dominicana Mira está blanco todavía Tú ven mami Por eso que hay que moverlo Míralo como está blanco en el medio Qué prueba señor Tú me has mandado Estas son las pruebas Que manda Señor Jesucristo A todas las madres del mundo Oh dios Parece un pitufo Mami tú Déjame tu mano Mamá dominicana Se está convirtiendo en pitufo Mamá pitufa ¿Quién tú eres mamá? Mamá pitufa Azul Este amor es azul Como el slime Azul Pum Bueno no fue tan malo mami No me da una sola mano Se te está convirtiendo en pitufo Mamá pitufina Bueno mi cara Mientras tú sigues ahí Matándote con tu slime ¿Y por qué a ti no te tocó este azul? Ay cosas de la vida Ah Cosas de papá dios Estrategia verdad No Me encanta mi azul Miren que lindo Déjame verlo Ese slime está precioso ¿Ese qué mami? Ese slime Mami dos años después Tú todavía no sabes decir slime Slime Yo no dice slime Miren Ese slime está precioso Miren Vamos a ponerle Mami Vamos a ponerle Mucho Brillito A este transparente No le vamos a poner color Para que se lo puedan ver Los brillitos Verla Adivina yo tengo esmaltes Mira Miren si le pintan azul Miren mi esmalte Que precioso azul Ok entonces para este Yo elegí el rojo Porque estamos casi navidad 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 Y no solamente mami Creo que le voy a poner uno Aquí tengo otro Vamos a ver si le ponemos dos O yo creo que es demasiado Si Te ayudo Ven No Mira ya me sucio Gracias mamá pitufina Ven yo te ayudo Ven Mamá pitufina no Está entero Ustedes saben que ese rojo yo nunca lo he usado Vamos a ponerlo Ay que lindo Navidad wow Me siento en navidad Voy a llorar Ve a esta pátula Ve Como quiera el pátula no se va a usar No mamá pitufina Tócalo Se acabó Wow voy a ponerle el otro Que hermoso navidad Denle like a los que quieren que ya sea navidad Mamá pitufina Mira vamos a ponerle el otro Guau Cuanto brillo Ya Parece que está lleno pero miren No es que se le pega No es que se le pega en el borde Dos potes de brillo Guau Para que vean que no quedó Vean Para que buenos días Le puse la boca solamente No Miren 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 Ay pitufina Vamos a mover esto Yo lo muevo Ven No Vamos a ver Mira 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 mami mira Mira que lindo Navidad navidad Blanca navidad Mira Ay mami parece como una blusa Lindo Mira que lindo Querido Sebe Guau Un traje de fiesta Este es un slime navideño Nuestro primer slime navideño del canal En En que estamos en octubre Estamos en octubre Esta es nuestra decoración Azul con rojo Guau Pero mira que bonito Pero el mío no se queda atrás No 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 El mío está más bonito Mira Vamos a ver como dicen la gente Que Que Cuál es el mejor Mami pero este todavía No No se ha comido todo El brillo No el mío no se ha comido el azul todavía Aquí hay azul por todo sitio Estoy enamorada de este slime navideño Con muchos ingredientes Esta para comérselo Ok El mío es más hermoso Hay algo que me dice mamá dominicana que tengo brillo en los ojos Porque Como siento algo en este ojo Amigos De estos dos ¿Cuál quedó más bonito para ustedes? El mío Lógico El de la mamá pitufina Se deja entender Miren Está bonito Yo quisiera ponerle la mano pero como Está muy bien No Miren que lindo está Gracias Está suavecito Hermoso Un azul intenso No Ya el no tiñe Ya todo el color está en mis manos Ese es el de la mamá pitufina Ya yo voy a decir mamá dominicana ¿Qué mamá dominicana? Mamá pitufina Sí Y miren el mío Navideño Está bien para esta época Está hermoso Y en la vida real es que se ve bonito Precioso Ese es el azul más bello que yo he visto Amigos Y vamos a hacer otro slime más para este video Y les vamos a poner muchas decoraciones de esta Pero tenemos la mano bien sucia Ya yo creo que con estos dos slime por ahora Está bien Si quieren ver un próximo video agregándole Muchas decoraciones, muchas bolitas, mucho De todo Ustedes saben que yo le pongo siempre es así Miren Para que no se me gaste Entonces denle like a este video Si quieren ver la segunda parte Con muchas decoraciones Que eso es lo que más me va a doler en el alma No, mejor denle like No, me digan en los comentarios Que quieren ver esta segunda parte por favor Me va a dar un infarto La segunda parte Le vamos a echar todas las bolitas que hay Y nada Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos pronto, pronto, pronto Bye Chau 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 ¡Gracias!